Hola que tal, hola que tal, hola que tal soy el capitán mololo, capitán mololo he vuelto a bien, la locura nos acongoja voy a poneros más grande el interfaz para que lo veáis todo lo que hago con el ratón super bien a poner el interfaz más grande para que vosotros lo veáis y nos vamos a meter a ver que nos toca hacer que va a ser comprobar si hemos terminado lo delta, hemos terminado bien ahora empezamos una campaña nueva, empezamos la campaña iconiana, vamos a empezar la campaña iconiana porque somos icónicos, vamos a llamar mololo, estoy de permiso del voyager y estaba pasando cerca del sistema hobus en una lanzadera cuando recibí unas lecturas de energía extrañas, me desvié para investigar, no se puede tener suficiente cuidado cuando se habla del sistema hobus, pero no me importaría un poquito de ayuda, puedes venir a verme a estas coordenadas tener una nave de verdad me sería de mucha ayuda voy a hablar con la comandante Kyle Avanzil que me tutea, pero esto que es de que va que es eso de tutearme así, quien se ha creído esta pava que es vamos a transwarpear hasta ahí, transwarpacionando piñao ya hemos llegado aliados incómodos aliados incómodos aquí la lanzadera de la federación Terescova me atacan en el sistema hobus, socorro por el amor de dios aquí la villa manolitos, hemos recibido su llamada de auxilio villamanolitos, me atacan naves romulanas, echadme una mano soy una buena piloto, pero se empieza a ponerse con chungo esto recibido Terescova, vamos para allá vamos a hablar con esos romulanos señores romulanos haría un chiste que rima pero estaría muy feo por mi parte paño, paño chenchu, llévate el platillo tú también a pegarle a esta gente será por gente, venga y el resto a los cazas será por gente, llevamos aquí a un montón de gente ahora paga tron, toma el cañonato lo que he pegado de coso que tenía yo por ahí para cañonear vas a ver lo que es bueno huapacá, huapacá ha esquivado todo esto está muy fuerte todo el volumen de todo el coso, ¿no? no sé ¿me se escucha? sí me se escucha, ¿no? no es capitán estamos muriéndonos otra vez nos pasa mucho esto se pones que hablar con la gente y mientras no esté con la gente nos matan y es desagradable un quejica era un quejica siempre quejándote siempre quejándote que hace esto de aquí refractar daño de protones y absorción de energía esto es una habilidad y si no me están haciendo daño de protones carguero romulano coge con la mano que quieres que haya chenchu qué estás diciendo no se dicen esas cosas hombre qué hace eso capitán flota táctica daño de equipo no somos no tenemos equipo si yo que soy tú eres parte de mí mismo ya está ya hemos roto todo ya lo hemos roto todo ya lo hemos roto todo gracias por la ayuda villamanalitos estaba comprobando unas lecturas extrañas y descubrí este carguero a la deriva les llamé y abrieron fuego contra mí menos mal que recibiste mi llamada de auxilio sabes por qué te han atacado no lo sé todavía basándome en los códigos de identificación de esas naves no son naves del tal siar sino restos de una antigua flota romulana de la armada espacial no son amigos de las agencias de inteligencia pero tampoco de la república son los últimos hijos verdaderos del imperio ese tipo de cosa son los de maga no es por ponerme ahí pesada pero he recibido un montón de tortas puedo subir a bordo anda venga anda venga ven a bordo escaneando sus motores principales están dañados leemos muchas formas de vida romulanas en el interior señor nos llaman en pantalla aquí el tenente gallo serán esta nave ha sido inutilizada su interferencia nos molesta pero sobreviviremos a ella el teniente selan que haces en ese carguero esta unidad ejecuta sus directrices prioritarias todas las demás directrices han sido suspendidas porque no se han atacado esta unidad defiende esta nave contra ataques exteriores la defensa de nuestros socios es necesaria por un bloqueo superior gallus por qué hablar de ti mismo como esta unidad los escáneres del carguero muestran que está muy bien equipado pero no hay contrabando ni tecnología más allá de los implantes del teniente selan de no hay nada que explique este cambio de comportamiento capitán y si alguien está controlando a gallos a través de sus implantes por sabemos que es posible y no se comporta de forma normal es como si fuera volviera a ser parte del colectivo no puede responder a nuestras preguntas porque no se encuentra ahí tenemos que encontrar quién ha hecho esto todavía hay un complejo de los restos de la luna de hobus señor detectó energía en sus sistemas ambientales quien haya hecho esto podría seguir allí fija el carguero con un rayo tractor y que se reúna conmigo un equipo en la sala de transporte pues ya se puede usted transportar cuando esté lista señor vamos a transportarnos tú te viene y se viene el chencho y se viene la guachimeri y se viene el artarás toma ya podríamos poner nos falta y el yaújo no podemos podríamos poner un día y el yaújo el complejo este está muy dañado señor la presión atmosférica está estable por el poder fluctúa y muchos de los sistemas apenas funcionan los escáneres detectan muchas señales de vida romulana por el complejo sean quienes sean están de muy dentro del complejo creo que intentan restaurar la energía vamos a ver si podemos obtener información de los sistemas informativos que gente más mala y arreglando una cosa que flota en el espacio hay que no podemos conseguir no podemos conseguir comprobar información de la consola y con 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 y piti piti sistemas ambientales activos núcleo usado al 12 por alerta daños en esos sitios poder funcion funcionando está todo bloqueado falla en el hardware a comprobarlo todo pero capitán no somos ingenieros somos una nave táctica de igual lo vamos a comprobar todo yo en el mapa detecto hay unos romulano al fondo del pasillo de verdad están ahí míralos míralos oficiales navales romulano dios mío y venir a hablar en corrido y venir a hablar en corrido no lo va con el capitán corre corre al corro de la patata si nos van a escuchar los malos al final señor no puede ser esto bueno pues venga por el disparo es otra cosa oh dios mío unos psicómatos nos disparan pero que no que no que soy lo bueno bueno nosotros seremos malos a tiempo ya está todo resuelto teníais algún problema ético con esto no pasa nada han reconocido que eran los malos antes de terminar a comprobar estos sean los del maga romulano no hemos quedado sistemas de energía nominales óptimos los grifos geotermales funcionan al 58 por ciento archivo cerrado las puertas no funcionan tienen energía suficiente pero parece que están que no pueden entrar en la memoria del ordenador pues no nos ayuda mucho estarán intentando obtener acceso a los datos del portal que os recuerdo que aquí se vio por un portal y con ya no todo lo dejó bus tiene que ver con un portal y con ya no que se vio venga chicos vamos para allá podría descubrirme o algo no no está este es el laboratorio ha sido atacado pero no ha destruido a lo mejor encontramos pistas en él escaneamos los cadáveres no podemos hacer nada por ello señor sé que hay muchas facciones peleándose por este complejo desde que se perdió rómulo esperando encontrar lo que causó la supernova parece que estos son remanos aliados con la república que estaban en el lugar incorrecto y entonces los mataron sus heridas son consistentes con disruptores militares romulanos lo cual cuadra con lo que hemos visto de la presencia naval romulana de aquí son heridas recientes y estos remanos serían parte de las fuerzas de obishec y han mantenido y han estado protegiendo el complejo desde que se lo quitamos al país y eso es una estatua iconiana como la copa de un pino nos sorprende que la estatua haya sobrevivido a todas las peleas que ha habido aquí no hacemos que compartirnos la cara en este edificio ya es la segunda vez que oímos a partirnos la cara aquí verdad vamos para allá quién se ha quedado ahí no es un generador de escudo vale vale vamos para allá aquí nos pegamos con uno os acordáis que aquí nos pegamos con un tío con un tridente que flotaba azul muy malo no lo que aquí creo que sí quiere sonar mejor sólo se parece porque hay arquitectura romulana y los romulanos pues tienen arquitectura romulana hay más gente a la que pegar y lo que hay un piquindolo a ver sistema para verificando integridad toco ruto tenemos que llegar al laboratorio estos romulanos pueden estar intentando robar o reiniciar el portal iconiano vale algo más que leer aquí no vamos a matar y hay un montón de gente vení vení dar y se intenta reactivar la el portal el contraataque de la república y ahora quien lee el link el intento de tarix de recluta ver que has dicho no era pausa no quería pasar de pausa como de pausa aquí a la te vale a ver mira aquí está esto lo que he dicho el intento de reaccionar el portal el contraataque de la república y ahora quien esté atacando que este sitio aquí no hacemos más que venir a este sitio sí sí ya lo hemos hablado es ocho porque no le hemos oído con mi voz eso porque lo he leído yo lo que me ha ido al chat a leerlo dónde está la puerta aquí tiene que haber una puerta en algún lado y estar por aquí esa está cerrada habrá otra por aquí vamos chicos si mira estaba esta es la puerta buena esta es la puerta buena la puerta buena está de aquí a vale capitán es verdad jajaja que tontería que no se abren las puertas iconianas que hace aquí américa grande otra vez vea que eso hay que hacer el rómulo grande otra vez sí hombre sí con cela nuestra líder de pelo rubio y piel naranja y la piel naranja cela yo que sé me ha pegado yo que sé por lo que sea qué más de cela cela se tira pedos a los juicios o dios mío hay que matar a todos sus lacayos los lacayos de la pedorra con 10 con 10 como abro la puerta y ahora te ha cerrado esto donde sale tú que me matan chicos que más me ha pegado mucho por la espalda socorro o menos mal ahora me encuentro mejor lo he pasado mal por un momento creía que me moría hasta que está muerta la chenchu pero bueno ya la atenderemos vamos a ver chenchu dónde está ahora levantar alguno de vosotros a chenchu me deja el culo yo por levantarle a usted capitán me dejáis tirado sin vergüenza o sea para eso somos un equipo no vamos a bajar esta puerta da para abajo venga chico vamos a bajar por aquí oye cheve tú llevas armas pues estás a puñetazos y si vas vale como no le vas en la mano por un momento me rayó pedazo de hombros le he puesto a talas no madre mía qué barbaridad parece tor a ver con quién me tengo que pegar ahora es la que hace aquí sé la dónde estás deja de tirarte pedos se ha tirado por el portal se debe haber tirado por el portal bueno tengo que asegurar el portal para asegurarme de que no lo utilizan para para matación a gente inocente buena aquí matando unos cuantos uslan que uno gran capitán no sé yo creo que es un apellido hasta aquí se la qué te crees que haces tirarme pedo me rindo que bueno no ya sigo teniendo información crucial sobre nuestro pobre teniente selan y quien le ha machacado su cerebro borg sobre los portales y cómo utilizarlos y sobre los iconianos pero dime estas cosas no son más importantes que el placer de dispararme no me interesan tus mentiras pero te interesa lo que te puedo contar este portal está dañado y no puede ser reparado pero he aprendido una o dos cosas cuando esto fue una invitada de los iconianos sé cómo operar sus portales y he memorizado muchas coordenadas de lugares conozco lugares que no has visto en todavía de hecho el único motivo de que sólo viene aquí para abrir un portal a una base iconiana en concreto guías de una cárcel para irte a otra no exactamente de verdad te crees que sólo hay dos esferas daison hay muchas más y conozco la ubicación de una que los iconianos todavía utilizan a que te gustaría verlo porque te iba a creer no nos han mostrado nada que te haga ser una persona creíble señor recibimos un mensaje del mando de la flota ombro almirante molotodo he recibido noticias preocupante y quiero dar a ponerle al día la admisión su oficial de comunicaciones me dice que no está a bordo de la nave que pasa tiempo que ocupado señor no por favor charlar a mí no me importa al mirante molotodo hemos recibido un aviso de que se la ha escapado de la custodia de la república y que fue vista por última vez en el sistema de bron le advierto que parece haberse aliado aparece haber ayudado parece que le la ayudó a su fuga el teniente gallo selan un inteligente un agente de la inteligencia de la república está aquí señor la ha encontrado con un grupo de romulanos leales al imperio y se ha rendido la inteligencia de la república piensa que tiene información sobre los iconos que no nos ha dicho es un poco raro pero vamos a darle un poco de cancha quédese cerca y averigüe todo lo que pueda ver si puede determinar sus planes que parece para traernos las y muestra signos indicios de poner a alguien en peligro bueno pues vale pues a ver que puedo descubrir vaya vaya hay que tener a los amigos cerca de los enemigos más cerca no ese es el dicho vamos a hacer un trato quieres que te devuelva a gallus y quieres aprender lo que sé y yo estoy dispuesta a darte ambas cosas pero antes tenemos que discutir el trato a bordo de mi nave tranquilo seguro que tu tripulación puede fijarnos con sus transportadores para rescatarte si hay peligro disfruta de tener ventaja cuanto dure y porque no lo hacemos en mi nave no estás en posición de no aceptar me da lo mismo no te gustan mis términos pues le ordenaré a gallos que es auto destruya la nave se le da muy bien obedecer cuando sabes que botones presionar pero si quieres que te devuelva tu marioneta tendrás que venir a por él además que vas a hacer meterme en una celda me escapado de muchas prisiones no podrás encerrar mucho tiempo bueno venga pues seguimos en tu nave cago en 10 no tenemos mucha elección cuando esté listo podemos transportarnos a la nave de cela pero yo la acompañaré para vigilarte la espalda bueno pues vamos a transportarnos a la nave de cela pero eso lo vamos a hacer en el próximo episodio no sé cuánto cuánto quedará de misión pero por si acaso que yo no me fui un pelo de esta gente y tengo que dividirlo en tengo intentaré de misión en dos o tres trozos